¡Hijo de puta! ¡Está gordo! ¡Está gordo! ¿Qué pasa por aquí? Bien Amor ¡Cuidado! ¡Cerré! Vale ¡Para! ¡Que buena! Ya estaba muerto, un tiro a la cabeza ¡Cúrate! ¡Cúrate ahora! Para ganarse ¡Pilla lanzallamas! ¡Ponte lanzallamas! ¡Hostia puta! ¡Agachate! ¡Uff! ¿Y disparo? Sí, porque ahí hay una que... Esa sí ¡Para! ¡Agachate! Menos mal que sobrevive ¿Ha pelotado una? Sí Está aquí ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Nada! ¡Peto esa! ¡Peto esa! ¡Peto esa! Pero todo más cerca no me gusta ¿Ves que hay algo? ¿Ves que hay algo en la caja esa? Pero no se lo que es ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mírala! ¡Sí! ¡Para! ¡Recarga! ¡Cambia las otras balas! ¡Ah sí! ¡Tiene dos triángulos ahí! ¡No! ¡No! ¡No alcanzo! ¡Ponte más cerca! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado eh! ¡Está aquí! ¡Ole! ¡La Bifara Grey! ¿Estás loco? ¡Quédame! ¡No te deja abrirla! ¡No te deja abrirla! ¡No te deja abrirla! ¡Mira por ahí! ¡Ya está! ¡No te estoy tirando balas! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te deja abrirla! ¡Pues sí! ¡Ah! ¡Romper! ¡Súper humano! ¡Y hay monedas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Y la caja que tienes? ¡Ey! ¡Algo! ¡Esteroides! ¿Qué? Bueno... Te puedes pinchar si quieres pero... No sé si harías algo... ¡Bien! ¿Rompo ese investigo? ¡O sea! ¡No has cogido lo que has roto! ¡Que no has cogido lo que has roto! ¡La caja! ¡La caja! ¡Que había una caja arriba de la tartería! ¡Ah! ¡Tiene esto! ¡No la has pillado! ¡Pues rompo esto primero! ¡No es cierto! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Venla! ¿Te lo has pillado? ¡Clará tío! ¡Pues vámonos! ¡Pues le quedas metiendo eso! ¿La caja que caja aquí? ¡Pues caballero! ¡Pues hay que verlo con una caja pa' algo! ¡Pues el guarda de los caballos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Este caballo no es! ¡Eeeeh! 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 ¡Hucho puta! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo que venga! ¡Ohohohohoho! ¿De la izquierda? ¿Tú vas a ir a la izquierda? ¡Ahí! ¡Came se pierde! ¡Se te carga! ¡Al vuelo eh! ¡Dese! ¿Que ha podido andar el trofeo? ¡Hostia! ¡Como el de un plato! ¡Ja! ¡Je, sí, sí! Vale Yo tengo una pregunta Los bichos negros a ellos no les atacan O solo nos atacan a nosotros Bueno, voy a ir a hablar Pero hay algo ahí De izquierda, de izquierda, detrás de la columna Tío, tú para el power y yo vamos mal, ¿eh? No me sigas, no me sigues Coño, detrás de la columna esta de madera De la viga esta, aquí abajo Vale, ¿eh? Joder, si estás formido Puedo que lo vea yo y no lo veas tú Oye, te recuerdo que no tengo buena visión Ya tengo buenos pulmones Olor, ¿eh? Cometa, cometa Pero de cumpetilla Prepárate Oigo cosas Eso es por si te viene el bicho y te va a matar Te la chupo y no hay problema No, no, es para que no pongan un explosivo, tío Ya lo sabes decir Abre esa puerta A ver si me vamos a estar dejando cosas Sí Ah, ¿no? ¡A guardar! Oh, bueno, vale Bendita Cierra Ah, eso es por si queremos ver la... Ah, pero no tenemos que pillar la cinta Injustible Vale Pilla todo lo que puedas Munición de escopeta ¿Esto? Vale, buena pregunta Me obliga a pasármelo Puede ser, eh Si no es tarde Oye, veo un filósofo gringo Agáchate ¿No ves que hay una de esta roja? No Ahí al final Ahí va la luz roja Claro, bueno No sabemos si la buena No dispare No sabemos dónde está el hilo Es verdad Te va a doler el hilo Punto de control No me gusta O sea, tampoco A mí no me gustan los puntos de control aquí Ah, sí Punto de control es igual Puede aparecer cualquier cosa y morir Rompo Sí Venga, lo tiro Ya no hay que fiarse aquí Lo digo que digo Bien, puedes combinar Pero siempre combina Con tu espalda Mira, tenemos varias cosas La vida es más importante No me saciaba el space El dinero Vale Y te van a matar Y tú vas a pillar el dinero Ya, a ver Qué bueno fue Dale Y ahora Eso parece un ascensor, eh Esto de aquí parece un ascensor Esta roja parece un ascensor Tenemos que Ya, rey, eso no se os pide Ya Ya, de que pez la primera Ya Ya, a ver Cuidado químico fuerte Bien, combina Bien Uh, súper medicamento ¿Sí? Este No, mamá, para Esto es súper medicamento Que te cura todo Te cura toda la vida Uff 10 balas o toda la vida Ahí te dejo elegir ¿Exi qué es? Eso es para lanzar a nada Pero Va, es difícil usarlo, eh ¿Sí o qué? Sí Me has puesto en duda, eh ¿Cuántos tenemos? A ver cuántos tenemos Vamos a revisar Pilla las balas Pilla las balas Sí Que tenemos pocas Es verdad Combina Bala potente Combina Vale Vamos a Por la derecha Aquí por la derecha Se puede bajar Hay una maquinita No sé de qué coño es eso Pero No sé Hay que bajar Por aquí No, no Hay que bajar Hay que bajar por aquí Salto Sí, pero yo me pondría un arma Con la que puedan matar Uh, hay Una cosilla ¿Qué? Salto aquí, yo creo Yo saltaría aquí Sí, hay que bajar Vale Vamos al panel este Hay un muerto ahí, eh A la derecha ¿Te saqueamos? Ah, no Eh, saca, saca Sí, saca Sí, es el cerro, ¿no? Vale Hombre, sería cabrón Poner la La bomba en una esquina Ya, ya A ver Cabrón Se lleva la pieza Se lleva la pieza Oh, puta Oh, puta No, no Falco una batería Mira, tengo que buscar una batería Eh, ahí hay una cajada Vale Bueno, tengo que buscar al palo Ojo, buena, eh Podría que ir Sería bueno tirar el cuchillo Y luego ir por él Ah Tuba por arriba Agachado Sí, puede ser Sí ¿Qué? En caso de duda Claro, lo que he hecho antes Es decir, tú Orlando Témin Yo, pero con usted, ¿eh? Esa es la batería Hay que dejar una cosa Pero vamos a impresionar Vamos a pillar las cosillas, ¿no? Propuesta Sí, sí Un lugar No me da miedo, mira Pusión de pistola ¿Qué tenemos para tirar? El brazo este de mierda Que creo que yo no Oye, ¿y si dejamos el brazo Y las tres llaves estas? Porque no creo que vamos a volver a entrar a la casa Yo quiero dejarlo en el baúl Vamos al baúl ¿Dónde está? Por donde hemos salido Ah, no Que no podemos salir de aquí No es mal Pues tenemos que... Bueno, tienes que tirar un objeto solo Sí Para la batería Así que venga Vamos a ver ¿Segredificar algo? ¿Combinar no es esta, eh? ¿Puedes combinar? No A ver ¿Qué tenemos para tirar? Revisa Los esteroides, tío Gástalos Ah, es verdad A la izquierda Quiero que está abajo a la izquierda La esquina Este ¡Oh! Salud máxima Bien, dale Perfecto Toda vida al tope Y encima Más vida todavía Bien Vale, pues ahora la batería Importante Y ponemos la batería Y ahora vamos a buscar otra cosa Perfecto Pero es más que los esteroides Serían a la salud máxima Está bien sin progresa Pues cuando volvamos Y... Pero no lo actives, eh Lo dejas Sí Sí, déjala Ya está Pero no actives nada No Pero si se ha activado solo Es decir Se ha roto, tío Bueno, jura Se cometa Mira Hostia, esa era la bomba ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Han tirado algo! ¡Han tirado algo! ¿De dónde? ¿Aquí? ¿Abajo? ¡Han tirado algo! ¡Abajo, dice! ¡Han tirado algo! ¡Han tirado algo! ¡Han tirado algo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Está gordo! ¡Está gordo! ¡Hostia, tú! ¡A la cabeza! ¡Vamos! Vale ¡Me estoy contando recarga! ¡Ah, hostia, es verdad! ¿No corre, no? ¿Pero demás? ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, sí, corre! ¡Cabeza! ¡Puta! ¡Se choca contra mí! ¿A ver si va a botar ahora? Sí, sí, este es el padre de los borrachos del Silent Hill ¡Ja, ja! ¡Acercate y pégale a la cabeza! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Uff! Por lo menos siete ¡Hostia, puta! ¡Escima petaba! ¡Joder! ¡No tirará más, ¿verdad? ¡No gantes a más suerte! ¡Quedate apuntando, por si acaso! ¡Pues venga! ¡Vamos, a lo acceso! ¡El padre de los borrachos! ¡Digo! ¡Jaja! ¡Ya, eh! Con un puño, ¿no? ¡Arica! ¡Vale! ¡No te he preparado! ¡Por aquí! ¿Dónde se va a abrir? ¡Sí, sí, sí! ¡No sé si estamos subiendo! ¡La sala está bajando! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Seguro! ¡No me gusta! ¡Que estos los accesorios de estos no me gustan! ¡Por aquí! ¿Me gusta algo? ¡Sí! ¡No me gusta! ¡Hasta la oscura! ¡No es más que tenemos! ¡Sí, vale! ¡A la escopeta! ¡Qué arreos! ¡Sí, continúe! ¡Abre la puerta! ¡Y di que está muy loco! Buenas noches Pues sin nada Tampoco quemado el trabajo No, eso de tomar esa luz ¡Ya, eh! ¡Esa va! ¡No hay más neuroquímico! ¡Vamos a... ¡No! ¡No hay que gastar algo! ¡Hay que gastar algo! Pues una vida ¿El suplemento? ¡Gasta los suplementos! ¿Cuál era? ¿Esto? ¿Esto para qué es? ¿Combina? ¿Deja combina primero? ¿No? Pues tira dos ¿Esto? Sí, tira dos ¿Combina, no? ¿No te deja? Sí, nada con nada ¿Combina, sí? Nada combina ¿Y ahora con qué? Pues tira dos ¿A basura? Buena ¿Cómo volváis? Y ahora, pilla el resto Y combina luz Sí Con vida, porque necesitamos más Y ahora vamos a mirar al hombre este Que está quemado Que ya te dije yo Ya... ¿Ahora entiendes por qué nos han cortado la luz? ¿Y se la está fundiendo todo este? Sí, claro, ve, ve, ve Tengo una nota ¡1,408! ¡Ah, mira! ¡1,408! ¡Ah, tengo puta! ¡No te olvides, es el año que nací! ¡Ja, ja! A ver Sí ¡Claro! Eso es para cerrarlo ¡Ja, ja! Las escaleras han bajado, eh ¡Ah, está en la sala! ¿Dónde bajamos? A ver aquí Vamos de cara A la derecha ¡Ah, hostia! ¡1,408! ¿Había alguna cosa de esta? No Ya la esperaste Pero dejad Vamos a dejar en el baúl las cosas Es verdad Lo que no nos interesa Las monedas Vamos a dejar la moneda Y las tres llaves Me parece bien Una Dos Y tres Ya está Suficiente Perfect Eso si volvemos a entrar a la casa Vale Prefiero volver Aquí A la izquierda Sí, sí 1,408 Y rápido, eh 1,408 20 Open Bien Ya veo la puerta ¿Qué está ahí? Prefío ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Apartate un poco! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Y una mierda! Toda la mierda que llevas ¡Joder! ¡Ay, cazadores! ¡No me jodas que tendremos que echarlo todo! ¡No! Pues ¿Todo? Todo Lo uso, ¿no? Ya, ya que estoy No, no, déjalo todo Almacenar todo Vale Espera, eh No, la X No, la X No me deja, tío No me deja Todo, no, todo, no Sí, todo ¿Ha hecho todo? Seguro ¿Ha hecho todo? Desde toda la mierda El baúl Bueno, luego lo volvemos a coger Me imagino, ¿no? ¿Ya hacemos así? A ver, ¿qué pasa? No te va a dejar 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 Toda la mierda ¿Qué pasa? Es que no quiero Nada Me gustan mis armas A él no A ver Venga No, que me cuesta mucho ¿Qué quieres? ¿Cómo me voy a ir sin esto? Ahora se abre Hijo puta No, y ahora no te va a dejar Coger las cosas Hijo puta Estaba aquí Se me ha escondido No le hago esto Oh puta Hostia Vale Me hago más de la ganadora Tío Rofiñe Rofiñe Cabrón ¿Qué querrás? Vete a la mierda Ah, es verdad Vete a la mierda Ahí está en esa boca Jejeje Había que encender el gas Me parece, ¿no? Esa boca Ahí está Echa la boca No pasa la mierda Dale Corten Mira, mira Pi, 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 pi The fuck, tío The fuck Joder Vale Pues venga Vamos al puzzle Más que nada Porque Hemos estado una hora Que no habréis visto Porque es una hora de desperdicio Sí Una tirada A la basura Ya Y algo Que no, eso no sería Y dejad de los globos El mareo A ver Aguérdate Barney Ah, no Sí Sí, porque No Te mataban Perdición No, perdición No, perdición Hacemos un breve receso Si tú la cagabas en el puzzle Morías Sí o sí Que pasa agachado Me imagino El pavo pasando ahí Con la vela Con la vela Se reviento Se ha agachado, tío Vale Que bueno Vale Ahora Que ya me he duchado Vale Cerramos esto Ya está el este cerrado Ahora A poner la vela Ah, no Espera, espera Vea, todavía no Tío Esto Ah Hay que quitar esto Si no luego Nos pillaba el toro Y no que saliera un toro De la pared Hostia, tú Ahora Parece que está todo hecho Y aquí Parece que me acuerdo cuál era A ver El feto Colgado Muerte Este Y una flor Ah, no Acuerdo Sé que había un O sea, me acuerdo De uno Ese Y Véjame 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 Te voy a hacer mi especialidad Ya verás Voy a soplar las velas Mira Una Dos Y tres Hostia He pasado He pasado Madre mía ¿Veis? Como no se ha incendio la viración Es verdad Ah, amigo Hostia Hostia 20 19 Bueno Pedinalidad A quien lo quiera Vámona Bueno Agachado Espectaculo Joder Menos mal que son 20 segundos Si, si Está haciendo ternos, tío Ahora me acerco para ver Hostia Hostia A mejor no hables más De verdad Joder Joder No es que no hables de perdida Pero Joder 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 Abaza Continuo Hostia Has ido corriendo El pavo Cada día Vuelta Se va corriendo Que peligrao Eh, ahí están las tías Si es La mía y la Zoe Mía Está viva Viva ¿Quién está viva? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido Voy Hijo puta ¿Y qué? ¿Qué coño quieres? ¿A ti? Muerto ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¿Qué tío? Qué suerte Mira Salvo que tengas más ases en la manga Te sugiero que Seguí a contarte el final Y no Soy De esos Capullo Capullo Foca arriba Foca arriba Foca arriba un momento ¿Vicente el bosque? Sí, no Bueno, sal Sal de aquí ¿Eh, pilla eso? Ey Cabeza La cabeza Es muy agradable pillar estas cosas Pero bueno Y el baúl nuestro Son nuestras cosas Oh, mapa Bien Pilla las cosas Pilla lo todo Ahí todo Espera Tranquilo Yo me pongo en ello A ver Lanzallamas, ¿no? Sí Cuchillo Copeta Pistola Munición de pistola Munición de escopeta Munición de cerillaria Brazo Hierba Jaja Medicamentos Ven, ven Eh Alta Granada Ole Qué mal Ya está Porque llave no creo que va a falta, ¿no? No, no, ha dejado el compasio Ya no creo Vaya No creo Bueno, siempre habrá Siempre habrá para volver a ellas, ¿no? Sí, sí A las malas Así que venga Continue Continue Get ready for the... Ah, no, que aquí no hay No pasa nada Vamos, chico No finir A ver No estoy estreñido diciendo No A ver No, me da miedo Esto es Titi Tierra Alguien aquí A romper Eso no es Esto es la parte de fuera, ¿no? Esto Tiene que pintar Fuera A ver La manivela Vamos a ir por ella No Nada Dentro Sí Hay que ir al maúl A coger la manivela ¿Y no has caído en eso? Es decir ¿Cómo sabía que iba a hacer falta la manivela? ¿Me cago en la hostia? ¿Lo hemos guardado? Yo también la manivela Ahí ya Ahí estás Manivela Aquí Menos mal que no la hemos tirado, ¿eh? Perfect Menos mal que no la hemos tirado Ya, ya Menos mal Menos mal Menos mal Munición Menos mal Aquí El tiki hay ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué lo tengo que decir? Más que munición de pistola Parece el paquete de tabaco La munición anda esclavida Guarda Ahí está A nivel ¿El paquete de tabaco dice? No, que no parecía El munición de pistola parece Du... Pues sí Vale Cuenta la pistola Buen cuchillo Ah, me regalamos cambio de orden Ya mejor así Sí Tira ¡Ja, ja! ¿Luciérnagas? No No, las luciérnagas son buenas Vale, va No hay cocodrilo No hay cocodrilo No hay cocodrilo No hay cocodrilo ¡Hombre! Eso da miedo Eh, ¿eso qué es? Una caja Hay, una caja Una casa Bueno, caja depende de pa' quién Pues una caja también Pero gigante ¿Hay que hay? ¿Ve? Pues una trampa Eh Agente Fluido químico Munición de pistola ¿Ve más espacio? ¿Carrones? Voy a recargar y así Sí ¿Y aquí qué hay? Venga, recarga Si te dan munición de pistola Ya lo sabes Ya Estamos entre la nada y la muerte Recarga Ahora pilla Venga ¿Y ahora la otra? ¿No? Ah, mierda Por favor Mucha munición de pistola dan, eh Sí, demasiado Y bueno Tenemos que matar a este Este es el único que queda ¿Y el que más se está costando? Bueno, otra caja Eh, eh ¿Por qué tanta munición de pistola? En serio ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Qué va a haber aquí? ¿Qué me asustéis? Bueno, vamos Me nivela Oh, este me asustéis Vamos Ahí se ha levantado Joder Bueno Hay que dar la vuelta No es mía ¿Qué tal policía? ¡Hostia! ¡Hasta puta, tío! No me asustes tú, más No estás más tú que él Ya está, ya está Cojo policía, ahora sí Lo recarga ¿Puedeis? ¿Sí, vivo? No, no Bueno ¡Has aparecido! ¡Hasta puta! ¡Prepárate! ¡Míralo! ¡Eh, cabrones! ¡Hay dos! ¡Hay dos, tío! ¿Copeta? ¿Qué hago? ¡Copeta, seguro! Abajo Vale, va A la cabeza ¿Qué tal caso? ¿Hay de cinco? ¡Están borrachos! No, ya no Estaban ¡Eh! ¡Ese levanta! ¡Qué demás! ¡Están borrachos los nuevos! ¡Ponte pistola ahora! ¡Ponte pistola así, sí, que vivo! ¡Ves! ¡Joder! 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 ¡Sale bueno, eh! ¡Joder, tío! Por eso había tanta munición, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! ¡Que te digas el agua clara! ¿Hay algo entre nuestro? ¡Joder! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Seguro? ¿No hay tiempo para pelear? No, es sí, tío Sí ¡Ves, es sí por hacerte caso! ¡Escopeta! ¡La vida! ¡Shh! ¡Escopeta! ¡Puta! ¡Hue puta! ¡No! ¡No, no! ¡Me he quedado un cao! ¡Me he quedado un cao! ¡No! ¡Vámonos! ¡Fuego! ¡Por favor! ¡Hustia puta! ¡Mueres! ¡Medicamento! 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 ¡Uuuh! ¡Hustia! ¡Borazo! ¿Tienes otro detrás? ¡Mataos! ¡Pueveme, sí! ¡Pueveme, sí! ¡Cúrate! ¡Humano de santo, tío! ¡Hai algo, cabrones! ¡Aquí hay algo, tío! ¡No estás! ¡Me estás siguiendo! ¡Detrás! ¿No estás? ¡Pues sí, tío! ¡Me estás gustando ese bicho, eh! ¡No sé dónde está! ¡Madre mía! ¡Yo había visto dos grandes! ¡Yo también! ¿Dónde está el otro, tío? ¡Ah! ¡Esperate, esperate! ¡Aquí! ¡Un titín! ¡Ja, ja! ¡Alejate de él! ¡Alejate, eso no sirve! ¡No te llamó de escolar, que tiene más dientes que tú! ¡Yo también me sé cubrir, ¿ves? ¡Puedes caer! ¡Al lago! ¡Que no te caes! ¡Aquí de juego! ¡No! ¡Vale, vale! ¡No te puedes caer! ¡Fuego, fuego! ¡O sea, dispara, dispara! ¡No fumo, tío! ¡Manía! ¡Bueno mal, que... ¡Prende, arde, cabrón! ¡Wow! ¡Eso es más eficaz, tío! ¡Eso lo da! ¡Está por el brazo! ¡El puto en brazo! ¡Hostia! ¡Y la cabeza también! ¡No, la cabeza también no! ¡Está muerto! ¿Está muerto, seguro? ¡Vale! ¡Se está haciendo el pelotudo! ¡Sí, recarga de todo! ¡No me gusta lo que escucho! ¡Abre la puerta! ¡Me echaba algún ruido, eh! ¡Sí, sí! ¡Abre la puerta! ¡Y prepárate para abrir fuego! ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Aquí va uno! ¡Hotia! ¡Zona segura! ¡Para guardar y todo! ¡Sí! ¡Vuélvula! ¡Puedes combinar! ¡Sí, pero sí! ¡Puedes combinar! ¡Va a tener medicamento! ¡Sí! ¡Va a ser bien! ¡Combina! ¡Medicamento! ¡Eso! ¡Y mierda! ¡Ya está! ¡Vaya a guardar! ¡Guarda! ¡Sico estimulantes! ¡Y ahí arriba! ¡Mira todo lo que tenemos! ¡Sí! ¡No me deja, tío! ¡Pero tienes el baúl! ¡Lo puedes guardar ahí! ¿Qué guardas? ¿Qué ves? ¿Tú dirás? ¡Eh! ¡Y hierba! ¿Vos guardas la hierba? ¡Pólvora! ¡Guárdala, pólvora! ¡Pólvora! ¡Y los psicostimulantes! ¡Guardo! ¡Sí! ¡Y los psicostimulantes! ¡Perfecto! ¡Está! ¡Abajo! ¡Ya está! ¡Ya la pillé a las dos! ¿Cuáles? Hay que elegir. ¡Esta! ¡Esta! ¡Azul! ¡Y la roja! ¡Y la roja! ¡Y las dejas! ¡Vale! ¡Y la amarilla la que te quedas! ¡Por eso digo que la dejes! ¡Ah! ¡La dejo aquí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Deja! ¡Esa! ¡Y esta! ¡Y la amarilla te la quedas! ¡Perfecto! ¡Y combina! ¡Médicamente! ¡O esta! ¿Esto qué es? ¡Solo el lanzallamas! ¿Con medicamento aún? ¡No, lanzallamas! ¡Nunca se sabe! ¡Claro, tío! ¡Y guardar! ¡Pita olí! ¡Bueno! ¿Tú crees que se transformará el Lucas también como los otros? ¿Como el...? ¡¿El Karl Ratzke? ¡No! ¡No hay que ver! Si se transformará como el padre y la madre. ¡Ya! ¡Ey! ¡De carga! ¡Ah! ¡Tira para adelante! ¡Es más, tío! ¡Esperate! ¡Joder! Eso es de lanzar granada, me parece. Bueno, ya está. ¡Vamos! ¡Mucha munición! ¡No, señor! Ya verás que los tocan, enfrentamos a él. ¿Y la manchera? ¡Ah, joder! ¡Prepárate! ¡Mano arriba! ¡Policía, alto! ¡Ah! ¡Son ellas! ¡Son mal! ¡Mira, cierra! ¡No se capa el frío! ¡Las puedo liberar si quieren! ¡No, no, no! ¡Primero a ella, ¿no? ¡Pero a la mujer! ¡Mierda, buena! ¡No es tu mujer, joder! ¡Mierda! ¡Sí! ¿Y ella? ¡Ay, yo, tu mujer! Bueno, acercarme antes... ¿No se transformará, no, ahora? ¡Eso! ¡Lo que pienso! ¡Joder! Hay una barca afuera. ¡Iremos por el pantano! ¡La quemamos pipa! ¡No llegaremos a la misma silla! ¡Que no! ¡No nos prendas, tía! ¡Ya me hizo daño otra vez! ¡Mata a poco! ¡A ver! ¡No tienes más, tío! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Hay que salir otra vez! ¡Coge el suero! ¡Eh! ¡Verdad! ¡Hay dos jeringas, eh! ¡Uno es mío! ¡Vale, vale! ¡Shh! ¡¿O qué?! ¡Pero los dos hostias putas! ¡¿Este es el Lucas?! ¡Dios! ¡Shh! ¡Ola, tío! ¡Pues es bestia, eh! ¿Qué hago, lanzallamas? ¡No! ¡No! ¡No te acuerdas, tío! ¡Todos los residen los ojos! ¡No me da ganas, joder! ¡Diles eso! ¡Salta, salta, 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 tío! ¿Ves? ¡Salta! Al final hay que saltar y no nos comemos la galleta ¡Hijo de puta! ¡Pues no un ojo, eh! ¡Joder! ¡Casi, casi! ¡Es el Jack! ¡Vale, sí! ¡Es el Jack! ¡Se me ha dado! ¡Joder! ¡Tiene otra cara ahí! ¡Tiene caras en todos los brazos! ¡Pues no un ojo! ¡Pues no un ojo, no un ojo! ¡Siente el fin! ¡Vale! ¡Se ha dado, eh! ¿No? Sí. ¡Bien! ¡Este huele, chabala! ¡Está petao, me parece! ¡El de aquí de la cola también! ¡Pues no un ojo! El del hombro tío, que majo tío Aula hostia El codo, que diga Si mate yo al jao, por ahí no me despaldas todo el rato La cola No, la cola no tiene ya Ojo Si, si, ya se, ojo Hostia, tu Yo te gasto, si me flipas Se vas a desear no habernos Ve, ve Aula tío Bien Perfecto, perfecto Si señor Que te den Mierda Vale, a partir de petarle la cara es cuando hace esto ya Ya Aja Cuanto me falta Peta bastante Ya, ya, que vale Sea infinito el estilo Mira Otro menos Dime cuanto le ves Ninguno más Te voy a coger No, no No, no Es cierto Ya, ya, hay que ir desesperadamente Tome si lo ves No lo veo, es verdad Ay No me jodas que lo tienen los huevos Casi, casi Míralo, oh, que putada Es de, ah, que parada de aquí Oh, no 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 Si yo hubiese cargado el del hombro, el del codo me quedaba este, bueno, me... Si, pero el problema es que tengo que hacer que suba. Ya, ya, ya. La puta... ¡Hostia! No sabía que me podía pegar con la cola. ¡Joder! ¡Ah! ¡Aaah! No tengas miedo. Quiero que te quede que te quede que te quede. ¿Dónde estoy? Si encuentro el choco. Ahora, ahora, ahora. ¡Vamos, va! ¡Que huellen! ¡Bien! ¡Si señor! ¡Ya quedan poco! ¡Dale! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¿Ha caído? ¿No? Joder ¿Y tiene que tener uno más escondido? Sí ¿O no? ¿Qué va a hacer? ¡Yo me subo! Se ha muerto Ah, no Una molla ¿Usted deja subir, hijo de puta? ¿Otra vez? ¡Ha abierto otro! ¡No, ha abierto otro! Ah, mierda No, no Eso ha doliado Vida, vida Es el último Hostio No me hijo de puta Mete la bala Ahora sí Bien ¡Joder puta! Ya está Muy buena, tío No me queda nada más que ver ¿Sí, no? ¡Hala! ¡Eh, no! ¡No me jodas! ¿O sí es vivo? ¡Es el jefe que más aguanta en toda la sala que he conocido! ¡El último! ¡Pínchale! ¿Sabes qué es eso lo que elimina el virus, no? Sí Pues a él le va a doler bastante ¡Hostia! ¡Bien, bien! Por fin se mueve el cabrón ¡Ja! ¡Vámonos! ¿Estás bien? Sí ¡Hemos ganado ¿Sabes qué? Tenemos un problema ahora Mira, no se espera ¿Qué? Hemos gastado la cura Ya no hay más Que no podemos salvar a las dos ¡Hostia! No podemos salvar a las dos chicas ¡Oh, mierda! Hay que luchar contra la dos ¡Joder! ¡Joder! La noticia es democida Hay que elegir, ¿eh? Solo queda uno No puede quedar uno Hay que elegir, tío ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, espera, espera, ¿eh? No toques nada No se ve eso Eh, eh, no sé Hay que elegir Si dárselo A nuestra mujer O dárselo A la amiga Que nos ha estado ayudando A ver, la Los amigos los tenemos toda la vida Las mujeres Ya, pero a ver Que técnicamente Puede ser una separación perfectamente Así que Ya, pero que me refiero Que técnicamente Hemos venido por ella El juego se traza Es que hemos venido Es precisamente por ella Bueno, va Bien Yo creo que este es el final bueno El de curarla a la mujer Creo ¿No? Es que es muy difícil, tío Yo, a ver Técnicamente Piensa La historia se centró En buscar a la mujer No en rescatarla Si ahora no la salvamos